¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Todo Un Poco TV. El día de hoy te traemos a Merlina de Netflix, sus 10 curiosidades sobre el personaje de Jenna Ortega. No te los pierdas porque el 7 y el 10 son los mejores, ya saben cómo funcionan estos tops. Así que, ¡comenchamos! El pasado 23 de noviembre, la plataforma Netflix estrenó la serie Merlina y ha logrado ser un éxito en todo el mundo. Se encuentra en el top 10 de reproducciones más vistas e incluso tuvo su propio trend en TikTok. Por ello, en esta nota de la serie popular te traemos algunos datos que no conocías sobre el personaje de Jenna Ortega. La primera y de hecho de las más que a todo el mundo le interese y que por ahí he visto preguntas es si habrá segunda temporada de Merlina en Netflix. Y pues hasta el momento, Netflix no lo ha confirmado. No ha confirmado una segunda temporada, pero el creador de la serie aseguró que él y su compañero ya se encuentran analizando crear nuevos capítulos, pues la historia de Merlina terminó con un final relativamente abierto. Cabe resaltar que la gran acogida que tuvo la producción podría ser la garantía de una nueva temporada. ¿Por qué Merlina nunca parpadea? Según lo que dio a conocer la plataforma de streaming, el hecho de que Merlina no parpadee en la serie es una decisión del equipo de creación tras una prueba que realizaron. Después de intentar una toma en la que ella no parpadeó, Tim Burton estaba tan enamorado del resultado que le dijo a Jenna Ortega que no parpadeara cuando estuviera interpretando a Merlina. Entonces ella ya no lo volvió a hacer. Y esto que les comento se leyó en una publicación realizada por el mismo Netflix. ¿Cuántas veces llora Merlina en la serie? La única vez que llora Merlina en la serie es cuando encuentra a dedos apuñalado, luego de que uno de los villanos tratara de acabar con él. La protagonista, al ver en mal estado a su amigo, decidió ir hacia su tío Lucas para que logre salvarlo y tras varias reanimaciones lo lograron. ¿Por qué se llama Miércoles o Wednesday en otros países? Los creadores de la primera producción de Los Locos Adams nombraron a la hija de Morticia y Homero como Miércoles, por lo que otros países de habla hispana decidieron usar Miércoles en su traducción del inglés de Wednesday como su nombre. ¿Quién es el monstruo en Merlina? El monstruo de la primera temporada de Merlina es Tyler, quien se convierte en un monstruo y es manipulado por Marilyn Turnhill, debido a que quiere vengar a su familia. Esta es la parte donde el video se empieza a poner caliente. ¿A quién besa Merlina? Pues resulta que Merlina, antes de saber que Tyler es el monstruo, se funden en un romántico beso en la cafetería donde trabajaba el joven. ¿Estuviste de acuerdo con que la protagonista escogiera al hijo del sheriff? Eso déjamelo en los comentarios. ¿Cuál es el poder de Merlina? Pues la hija de Homero y Morticia tiene las mismas habilidades que su madre, es decir, tiene visiones. Cabe resaltar que Merlina también tiene habilidad para pelear, con la música y habla varios idiomas. ¿Cuántos años tiene Jenna Ortega y cuánto mide? La actriz que interpreta al personaje principal, Jenna Ortega, nació el 27 de septiembre del 2002 en California, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 20 años de edad, además mide 1.55. Así que para los que tenían la duda, pues sí, es legal. Y le pueden mandar sus felicitaciones cuando sea su cumpleaños. ¿En qué producciones para televisión ha aparecido Jenna Ortega? Pues la verdad es que ha estado en un sinfín, así que solo te voy a mencionar algunas. Ha estado en Rob, CSI, Rake, Jane the Virgin, Elena of Avalor, Big City Greens, You, Home Movie y Jurassic World. Y como les digo, hay muchas más, solo son algunas para buscar la referencia que la puedas ubicar. Y por último, pero no por eso la menos importante, ¿en qué otras películas ha aparecido Jenna Ortega? Pues salió en Iron Man 3, Insidious, Afterworld, Saving Flora, Yes Day, The Fallout, Scream 5 o 5, Studio 666 y X. Ahora con estos datos ya sabes más de tu personaje favorito de Netflix y la verdad, digo, no es un spoiler, no tengo ninguna información confidencial, pero estoy seguro que sí habrá segunda temporada, pues tras este éxito tan rotundo, pues Netflix siempre le gusta exprimir sus franquicias más famosas. Así que no te preocupes, espérala, probablemente va a tardar uno, máximo dos años, pero tendremos segunda temporada y obviamente tendremos un segundo video hablando de ella. Si ya llegas hasta acá, agradecería muchísimo que me regalaras un like, compartieras el video y si eres nuevo en De Todo Un Poco TV, suscríbete, activa la campanita de notificaciones porque tenemos más tops y más contenido que te va a encantar. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.